Evo Morales, Evo Morales el día de hoy llegó hasta Monteagudo, esto fue en Chuquisaca, donde fue recibido por los simpatizantes del MAS y PSP, donde hoy día pues sostendrá una serie de reuniones con las organizaciones sociales y con los dirigentes del MAS y PSP. Evo Morales, Evo Morales sigue caminando, sigue trabajando, tratando de reorganizar y viviendo ahora en esta segunda etapa de la segunda vuelta para las gobernaciones. Vamos a escuchar y ver el pasaje de lo que fue la llegada de Evo Morales y su participación en Monteagudo, Chuquisaca. Gracias países de este momento, Evo Morales llega hasta Monteagudo, que está recepcionado por la dirigencia del sector. ¡Gracias! 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 Ya en este momento, Bob Morales en su arribo hasta Monteagudo está siendo recibido por los militantes en este momento. Escuchemos parte. Parte de la jornada que va a cumplir una agenda líder del Movimiento al Socialismo. Gracias. 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 Es en este momento que se está realizando la recepción de la visita del gran líder de la Revolución Democrática y Cultural Evo Morales en su arribo hasta Monteagudo. Parte de la llegada acá también está León, candidato a la gobernación por el departamento de Chiquisaca. Está bien allá, Mauricio. Para la segunda vuelta está intercambiando palabras acá compartiendo parte de las actividades de lo que va a ser en el transcurso de la presente jornada. Este es el panorama que vamos a ir compartiendo además de dar permanentemente el seguimiento sobre las actividades y reuniones que va a sostener el presidente del Movimiento al Socialismo. A ver, acá estamos para la causa Chunkoca. Acá conjuntamente con los militantes y las autoridades del Movimiento del Socialismo es instrumento político por la soberanía de los pueblos. ya Evo Morales se dirigirá a diferentes sectores de reuniones de coordinación. De momento vamos a ir retornando con ustedes. al electo concejal por el municipio de Montagudo y a los demás concejales. ¿Con qué página de quién? Gracias, país, en este momento en el sector de Montagudo recibe a Evo Morales presidente de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo en este preciso instante ya junto a las a los candidatos por el departamento de Chukisaca para la segunda vuelta. Vamos a ir con el audio ambiente de ustedes a la causa de Chukisaca. Hermanos y hermanas quiero saldar a los diferentes municipios de la región del Chaco Macharetí Moyupampa Huacaya Montagudo que están presentes hermanos Evo. Un saludo cordial a nuestros hermanos dirigentes y centrales quienes hoy nos acompañan en este acto tan importante. Hermano Evo la región del Chaco el municipio de Montagudo siempre detiene a la cabeza por ser un líder nacional internacional en el trabajo que ha desarrollado a nivel de los 14 años en el servicio del pueblo boliviano. Siempre vas a ser bienvenido en cada uno de los rincones del país de la región del Chaco porque has dado ejemplo de trabajo ejemplo de lucha para nosotros como ciudadanos queremos seguir esos pasos que tú has llevado adelante a este país ha sacado la inmensa pobreza a todo el pueblo boliviano. Por eso queremos pedir también compañero y esta juventud a nivel del país del departamento de la región de los municipios hoy ha sido una pieza fundamental en las campañas nacionales a la cual hemos sacado adelante a nuestro hermano compañero alza ha sido fundamental en estas campañas subnacionales esa validez de esa juventud con ese compromiso ideológico de poder trabajar de poder luchar por el futuro de nuestros hermanos quienes vienen por detrás compañero presidente hoy estamos acá en Montiaguro a la cabeza de tu persona vamos a seguir construyendo este país con estas políticas que tú has sembrado para nosotros y la fortaleza la valentía de nosotros como pueblo tiene que seguir avanzando y necesitamos mucho más todavía para fortalecernos y tengamos la unidad del país del departamento pero siempre con los principios que tú nos has enseñado compañeros de la juventud tenemos un líder nacional internacional a la cual debemos colgarnos para aprender y fortalecer los proyectos de desarrollo que siempre nos hace falta queremos pedir a ustedes que sean el presente y el futuro para construir el departamento del país sabemos que estamos seguros que vamos a seguir avanzando por eso hermano Evo compañeros presentes seas bienvenido al municipio de Montevideo y gracias por estar presente con nosotros para poder compartir tu experiencia de trabajo en el instrumento político para ello queremos pedirte recibirte con un fuerte aplauso a nuestro hermano Evo para terminar quiero que me ayude a decir que viva nuestro compañero Evo que viva el saldo muchas gracias buenos días muy bien fuertes los aplausos por favor ahora sí vamos a invitar también a nuestro alcalde Ronald Aramayo también por favor buenos días a todos los presentes hermano Evo muchas gracias por venir la verdad nos sentimos contentos cuando acompañamos en Villasol y todas las rutas y veamos la cantidad de población que venía esperándolo lamentablemente cuatro y cinco señoras solteronas disculpenme la señora solterona que hoy vienen los botan huevos solamente falta aquí en los hueves compañero Félix acá en los joven es lamentable que cuatro o cinco personas han quedado mal a una región a un municipio y bueno nosotros los alcaldes cabeza blanquita pero jóvenes vamos a tener que atender a esta señora